La presidenta brasileña Dilma Rousseff ha recibido este lunes en el Palacio Presidencial de Planalto al rey don Juan Carlos. El ministro de Exteriores José Manuel García Margallo ha acompañado al monarca que se ha apoyado en una muleta debido a la operación de cadera a la que fue sometido tras su accidente durante una cacería en Botsuana. Tras este encuentro se trasladaron a la sede del Ministerio de Exteriores brasileño donde se produjo un almuerzo en honor al monarca. Después de esta visita a Brasilia el rey viajará a Chile acompañado de una delegación de empresarios entre los que están los directivos del Banco Santander, Resol, Telefónica, Iberdrola, Iberia y Solús, Abengoa o Gas Natural.